muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información respecto de cosillas que pueden reclamar hoy gratis en el juego así si gente hoy les voy a hablar respecto de lo que viene siendo pues algunas cosas que ustedes pueden reclamar el día de hoy completamente gratis relacionadas a lo que viene siendo pues algunos de los eventos que están disponibles en este momento para que ustedes se vayan enterando y puedan reclamar todas estas cosas que van a estar llegando el día de hoy pero bueno gente antes de continuar les agradecerles y por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora vamos a seguir con esa información vale gente espera como que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues algunas de las cosas que pueden reclamar el día de hoy son bastantes poquitas vale gente en lo que viene siendo pues este vídeo que pues no han llegado tantas cosas significantes últimamente pero igual les voy a mostrar a continuación algunas de las cosillas para que ustedes se vayan dando cuenta vale gente pero bueno antes de continuar les agradecerles y por favor pueden venirme a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual les voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente estoy haciendo directos todos los días en tweets para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que viene siendo pues esta cuestión vale de lo que viene siendo pues esta vaina de los eventos para reclamar el día de hoy que la verdad son bastante pocos por ahora cuando graba este vídeo pues están disponibles lo que viene siendo pues el evento de fiesta de disfraces aquí lo pueden estar observando con algunas cosillas que están disponibles como lo que viene siendo pues la skin de unicornio y toda esta cuestión pero lo principal para reclamar en estos días viene siendo pues obviamente esta cuestión vale del evento de fiesta de disfraces que como pueden observar todavía siguen disponibles las cosas que llegaron la semana pasada relacionadas a lo que viene siendo pues este calendario aquí los pueden estar observando podemos reclamar lo que viene siendo pues las skins vale de M500 y M1873 si no se mal aquí pueden ver lo que viene siendo pues también este ticket de look royal y esta camisa de unicornio que se ve bastante chida también tendríamos lo que viene siendo pues esta skin de oro de oro royal esta skin de bulldog que se ve bastante genial bastante buena también tendríamos gente lo que viene siendo pues esta tabla de hoja de plátano que sea bastante genial estos suministros de por acá lo que viene siendo pues ya el día de hoy precisamente podemos reclamar lo que viene siendo pues este avatar de de mazorca aquí lo pueden observar y lo que viene siendo pues el fondo también y este ticket de look royal vale gente al respecto del evento de día de muertos por ahora cuando estoy grabando este vídeo todavía podemos reclamarlo no estoy seguro si cuando ustedes lo estén viendo todavía está disponible parece que sí parece que no más hay límite hasta hoy y como pueden observar todavía pueden reclamar lo que viene siendo pues esta vaina de este este pañuelo aquí mandíbula de oro que está bastante genial para que lo vayan a reclamar si es que por ahora no lo han reclamado porque solamente va a estar disponible hasta el día de hoy vale gente entonces para que lo vayan a reclamar de una vez que no habrá tanto vale gente ya sería lo último del evento del día de los muertos disponibles que la verdad pues no sabrá nada mal vale gente dentro de muy pronto como saben va a estar llegando cosas relacionadas a lo que viene siendo pues la free fire world series como saben ya en estos días se está llevando a cabo lo que viene siendo pues esta final de la free fire world bueno más que todo las fases de grupos han estado llegando a cabo últimamente pero ya en los próximos días va a estar avanzando esta free fire world series y vamos a ver más cosas interesantes relacionadas un poco más a la final de la free fire world series con premios y recompensas que van a ser bastante geniales y bastante chidas como lo que viene siendo pues esta skin de aquí que seguramente va a estar llegando en estos próximos días y que la verdad me parece que está bastante genial bastante chida y muy interesante aquí la pueden estar observando que pinta muy bien pinta bastante bastante genial y también más premios y recompensas que vamos a ver relacionadas tanto a la free fire world series como seguramente el evento del día del bulla e incluso también dentro de muy pronto va a estar iniciando seguramente el evento vale de lo que vendrá siendo pues esta esta vaina de lo que vendrá siendo pues el evento de navidad para el cual como saben va a estar llegando la arba del viejo gratis y la vamos a por estar reclamando muy probablemente en este mes de diciembre que va a estar bastante genial y bastante bastante épico aquí pueden estar observando el evento en el cual va a estar llegando que la verdad es un evento que pinta bastante bien pinta bastante chido pinta bastante genial y va a estar llegando próximamente ustedes están ya haciendo la información y espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden decirme al facebook con bulla en instagram, recuerden que tengo un canal de secondario, tengo un canal de tiktok y que ahora que te gusta que hay molestias para una semana semanal además de que ahora que te gusta que hay un canal de twist y nos vemos en el próximo video, chao Chau